Sagradas comuniones milagrosas Marie-Julie tuvo el privilegio de recibir la Sagrada Comunión de una manera milagrosa similar a la que les ocurriría más tarde a los tres niños de Fátima. Los mismos testigos designados por el Obispo de Nantes, Monseñor Fournier, presenciaron los maravillosos acontecimientos varias veces. También el Dr. Inver Goldbeider. La primera comunión milagrosa ocurrió el 4 de junio de 1874, luego en tres ocasiones distintas ese año. El siguiente periodo de comuniones tuvo lugar desde mayo de 1876 hasta el 29 de enero de 1877. Hubo 13 santas comuniones milagrosas durante su cestas de los viernes. Estos eventos fueron presenciados por más de 200 personas. Marie-Julie también predijo de antemano cuándo iban a tener lugar. En 1877 fallece el Obispo de Nantes, Monseñor Fournier, uno de los mayores defensores de su causa. De repente Marie-Julie cayó bajo la persecución de la diócesis. Poco menos de un mes después de su muerte, el capítulo de curates dio la orden de que ella fuera privada de los sacramentos. No podía recibir el santísimo sacramento de la iglesia. Esta decisión fue confirmada por Monseñor Lecoq, nuevo obispo de Nantes. Sin embargo, el cielo no vería a Marie-Julie privada del pan de los ángeles. En el momento en que se emitió la orden, volvió a recibir la Sagrada Comunión milagrosamente. Todos los domingos y en ciertos días festivos, entre las 6 y las 7 de la mañana. El doctor Invergo Beire le escribió al obispo de Lecoq, explicando que su predecesor había dictaminado que todo lo relacionado con Marie-Julie era de origen sobrenatural, con testigos creíbles para aprobar su juicio. Describiendo también las comuniones milagrosas anteriores, pero fue en vano. Este periodo de persecución duró 11 años. Finalmente, el Papa León XIII hizo una investigación sobre la situación, encomendando la tarea de reverendo Padre Vanuteli. Evidentemente se comprobó que había sido privada injustamente de los sacramentos, y por orden de la Santa Sede, se levantó la prohibición dictada por el capítulo de Curates. Sus visiones y profecías Durante sus éstasis, Marie-Julie recibió un número asombroso de visitantes celestiales, y se le predijeron eventos que vendrían hasta el momento de su muerte, en febrero de 1941. Descubrió que se le había otorgado más de un ángel guardián, y recibió a muchos de los primeros santos de la iglesia, quienes le contaron detalles sobre sus misiones y martirios. A veces le revelaron devociones especiales, le dieron dirección espiritual, pero lo más importante, nuestro Señor y Nuestra Señora fueron visitantes constantes, otorgándole consuelos celestiales en medio de sus sufrimientos. Advirtiendo también a la iglesia, a Francia y al mundo, a través de ella, sobre el sombrío tiempo de castigos que le esperaban a la tierra, si rehusaba convertirse y someterse a su voluntad. El Dr. Inver Goveire escribe Los discursos estáticos tienen dos características principales, la ciencia infusa y el espíritu profético. Hemos asistido varias veces a los éxtasis de Marie-Julie. Qué sorpresa escuchar a esta sencilla campesina sin ninguna instrucción, hablando de cosas divinas, como un teólogo consumado, dando instrucción mística, disertando admirablemente sobre Dios, Jesucristo, la Eucaristía, la Cruz y el Sacerdoci. Contando la historia, debida de un gran número de santos que ella no podría haber conocido, citando en latín textos de la Sagrada Escritura, reproduciendo pasajes enteros de los santos padres, haciendo numerosas revelaciones y alcanzando a veces un estilo literario incomparable. Además de predecir los sucesos milagrosos que estaban ocurriendo en su propia vida, previo eventos históricos. El 15 de septiembre de 1879, predijo la Kulturkamp de Bismarck. El 15 de septiembre de 1881, anunció en detalle la muerte de Melanie Calvaz, vidente de la Salez, ocurrida el 15 de diciembre de 1904. Predijo la catastrófica erupción del Monte Pelé, en Martinica, y luego describió la horrible escena que estaba ocurriendo. En 1881, previó la guerra de Trasval, anunciando que se produciría la muerte de la reina Victoria, acadecida en 1901. A la muerte del Papa León XIII, y pocos días antes de la apertura del cónclave, anunció a su sucesor diciendo, El cardenal Adriático es elegido por Dios, su reinado será el de Cristo, no durará mucho, y se llamará Pío. Ella predijo que los franceses perderían la colonia de Argelia en una guerra contra los árabes, y que los sacerdotes de ese país sufrirían terribles pruebas. Ella también predijo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Además, nuestro Señor le mostró cómo ciertos líderes de Francia, que parecían héroes perfectos a los ojos del mundo, eran traidores a su país y a su iglesia. Por ejemplo, Cristo dijo de Charles de Gaulle, Sus mentiras y su vanidad no me engañan. El Marqués de la Franquiere dijo lo siguiente sobre el comentario de Nuestra Señora Marie-Julie sobre el general Charles de Gaulle. Seller, el gran maestro de los mazones franceses, en su libro Trois-Points, Cestaud, página 320, relata la recepción que de Gaulle dio a los delegados de la Gran Logia del Gran Oriente de Francia en Argel en 1943. Él como general, con título provisional, declaró, Voy a devolver la República a Francia, también puedo devolver a los mazones. Esto es lo que él hizo. Retenido por el poder oculto, por su deserción en 1917, tuvo que cumplir su palabra. De hecho, durante la defensa avanzada en Fort de Baus, hizo la bandera blanca sin resultar herido y se entregó al capitán Albrecht de la Reis Güell. Según Nuestro Señor, revelado y comparado con las otras profecías de Marie-Julie, de Gaulle fue un criminal para su país al defender los ideales mazónicos de la República, rechazando la monarquía absoluta de Francia. A lo largo de las profecías, Marie-Julie anunciaba continuamente que Nuestro Señor y Nuestra Señora estaban preparando la venida del gran monarca y pontífice angélico, que muchos santos y místicos habían anunciado siglos antes que ella. San Miguel le prometió a Marie-Julie que un día vendría y derribaría a los mazones de la faz de Francia con su espada llameante. Francia volvería a ser gobernada de acuerdo con la regla de gobierno favorable a Cristo y restauraría el catolicismo. Elevándolo a una nueva altura de gloria sin precedentes en la tierra. Sin embargo, el cielo advirtió de terribles castigos que vendrían si el mundo no se convertía, especialmente Francia, que sufriría primero. Clima violento, pestilencias, plagas, guerras civiles, la destrucción de París, más una nueva lista de castigos que parecen vaticinarse a Marie-Julie por primera vez, un periodo de dos días de oscuridad que caería antes del famoso castigo. Predijo de los tres días de oscuridad, una lluvia de sangre que caería durante siete semanas, enfermedades que nunca antes se habían visto y que matarán a miles en un rápido periodo de incubación. Sin embargo, el cielo también le dio remedios con sorprender de detalle para contrarrestar los castigos y proteger a los fieles. De particular interés es la urgencia de nuestro señor durante varios de los éxtasis de Marie-Julie cuando se describen los castigos. No quiero que mi pueblo sea sorprendido, es decir, tomado desprevenido. Quiero que mi pueblo sea advertido. También sabemos que estos castigos y la gran renovación están muy cerca. No nos quedan siglos, tal vez ni siquiera décadas. Si desea continuar y leer sus profecías, recuerde, estamos advertidos. Gracias.